¡Vaya por el sur! ¡Qué bonito! ¡Vaya por el sur! ¡Qué bonito! ¡Y todo el sur! ¡Y la gana y la gana! ¡Y la baila con los más descuidados! ¡Y la mana y la gana! ¡Y la baila con los más descuidados! ¡Y la baila con las gana y la gana! ¡Y la baila! ¡θε yIBA! ¡Y la gana! ¡Y la baila con los más descuidados! ¡ Foreign! ¡Y la gana y la gana y la gana! ¡Vamos! 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 ¡Viste! ¡Vamos! ¡Vamos por ahí para el nuevo remate! ¡Va! 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 ¡Vas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La resta de los dos, la resta de los dos, la resta de los tres. ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!